Nuevamente el Ejército Nacional tendrá convocatorias abiertas para todos aquellos jóvenes de la región que quieran prestar su servicio militar. Las incorporaciones para el servicio militar para hombres están destinadas desde el día 1 de febrero hasta el día 17 de febrero del 2023. Los requisitos son sencillos para tener la oportunidad de hacer parte del Ejército Nacional. Los beneficios que tiene prestar el servicio militar, entre los cuales se encuentra la salud, el tema de servicios médicos, asimismo la bonificación que corresponde al 30% del salario básico mensual legal vigente, el tiempo que dura en su servicio militar que es de 18 meses, también será tenido en cuenta y computado para temas de pensión y demás prebendas, asimismo el tema de su vestuario, su uniforme, su hospedaje, el tema de la alimentación durante todo el tiempo que dura aquí prestando su servicio militar, asimismo se tiene el beneficio de descuentos en pasajes a nivel nacional con algunas aerolíneas y algunas empresas de transporte terrestre. Asimismo los jóvenes podrán obtener beneficios durante los 18 meses que presten el servicio. Los requisitos que se tienen para ingresar a prestar el servicio militar es primero que todo ser colombiano, nacionalidad colombiano, mayor de 18 años y ya está faltando un día para cumplir los 24 años. Debe estar, debe presentar sus exámenes médicos donde se hace una inspección física, una verificación física por parte de los médicos y los especialistas, una entrevista con psicología, con odontología, médico general, pues lo cual quienes dan el concepto favorable para que este ciudadano pues ingrese a conformar el primer contingente del 2023. El mayor Julián Ciabato extiende la invitación para todos aquellos jóvenes entre los 18 y los 24 años que quieran prestar el servicio militar para que se presenten en el Distrito 34. Bueno, para todos los jóvenes que conforman el Magdalena Medio o habitantes del Magdalena Medio los invitamos a que se acerquen a las instalaciones del Batallón Nueva Granada para que hagan parte del primer contingente del 2023 con el Ejército Nacional. Estamos dispuestos a recibirlos allá con los brazos abiertos. Ante cualquier inquietud se pueden dirigir al Batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja.